Están tirando más el camino de esta noche, también más el soledad que dice al video, al video de notaciones a Tresco, que ya nos está acompañando en esta noche ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la noche? ¿Dónde está la noche? ¿De enamorados o enamorados? ¿Dónde está la noche ¿Dónde está la noche? Eso no, aquí es el manchanteco esa noche ¿Dónde está la noche? ¿Dónde está la noche? ¿Dónde está la noche? No te pierdo, no te pierdo. ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! Por besar tus lágrimas Si te quedé nueva Por todo mí Y no te perdonaré Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas volver Como te serlo No te perdonaré Si me vuelves wrong Y es que he estudiado Por besar tus lágrimas Si te quedé nueva Y no te perdonaré Y no te perdonaré Y no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas volver Enamorados, enamorados Ya sale con un chico Me dices que dejo olvidarte Porque eso es lo engo ¡Muy bien, todos los que se verán! ¡No hay nombre de ustedes! ¡No hay nombre de ustedes! ¡No hay nombre de ustedes! ¡Y pequeño bebé! ¡No es libre! ¡Todo lo que yo no te consigo en el momento ahora! ¡Es algo imposible! ¡Puedo intentar pensar en las sombras! ¡Ese día no me sonó! ¡No me fingí! ¡Inténtalo tú! ¡A ver si puedes acercarme de tu vida! ¡A ver si no ves con nada de mí! ¡Porque yo no puedo! ¡Inténtalo tú! ¡Porque yo sé que jamás no lo pierdes! ¡Será difícil para mí en lo que tú no puedes vivir sin ti! ¡Como te he olvidado! respetarme porque son grupos y ¡No hay hagas un coño! ¡No hay hagas un coño! ¡No hay hagas un coño! ¡Muy bien, Dios! Me he olvidado lo que yo voy a ser pero no puedo ver! ¡Gracias! 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 Ya no puedo seguir Desistiendo esa extraña sensación Porque me llega la piel Como invierno Fue la restación Un día de la mía Llorando según la lejanía Como pierdo el sentido Es mejor en el vacío que en el mío No prefiero dejarte contigo Es que ser tú y sin él Y no vayas por ahí Solo ser la reina de mis sentimientos ¿Y cómo se dice? No, no vayas presumiendo Que me ha rotado en todo el mundo El perdedor No me queda nada más Sí Me quiero ser perdedor Que me ha rotado en todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me ha rotado en todo el mundo Y no le queda nada más Y no le queda nada más Sí Prefiero ser un perdedor Que te haga todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Si yo pasaba Solo ser un perdedor No, no vayas presumiendo